Allá, Sonia La Fuente, aquí está todos emocionados, preparados, Sonia La Fuente. Allá, Sonia La Fuente, aquí está todos emocionados, Sonia La Fuente. ¡Bravo! Sonia La Fuente, aquí está todos emocionados, sonia La Fuente. ¡Vamos! 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 Bueno, nos ha salido el cantar de abezonia pero no ha sido un buen programa, Sonia por el malo peor porque se pone su projicite para la final Ahí están los aficionados Sonia, pues a esperar a ver